Ya estamos de regreso en Noticias Diputados, tenemos más información para usted. Le comento que origen especialistas y legisladores trabajar en políticas públicas que garanticen la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Así lo señalaron en un foro realizado en el Senado de la República. Vamos con la información. A fin de generar mecanismos para prevenir la violencia de pareja, se llevó a cabo el diálogo virtual Mujeres por una Vida Libre de Violencia. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó reformas que han permitido combatir estas prácticas que incrementaron tras la pandemia. Un 40% de las mujeres mexicanas en una relación sufrieron violencia por parte de su pareja. Siendo la violencia psicológica y la emocional la más común, pero no deja de tener relevancia la violencia física y la violencia económica. Hemos concretado importantes reformas para prevenir a T.E. y atenderla y sancionar las violencias. Concretamos reformas para sancionar la violencia vicaria, que es tremenda contra la mujer. La explotación sexual y el tráfico de mujeres, así como el feminicidio. Legisladoras y especialistas señalaron la urgencia de que las políticas de atención a mujeres e infantes cuenten con un enfoque integral, no solo para sancionar, sino también para acompañar a las víctimas de este tipo de violencia. También aprobamos que se sancionen a quienes cubran a un feminicida. De igual forma lo aprobamos cuando se establece la implementación de un sistema de alerta y protocolos de acción inmediata para buscar y localizar a mujeres desaparecidas. Es responsabilidad por el Estado y de las instituciones poder tener estas alternativas y poder seguir fortaleciendo las políticas públicas de atención a mujeres en situación de violencia desde una perspectiva evidentemente de género, pero interdisciplinaria e interinstitucional. Finalmente, se apuntó que el Congreso continúa la mejora de las herramientas para limitar a los agresores y respaldar a las víctimas, como la reciente aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.